Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas Estado de Israel! ¡Al Estado de Israel! ¡Maldito seas Estado de Israel! ¡Maldito seas terrorista y asesino! Abraham Señor Y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Con esa fe infinita me marcho. Físicamente en pocos días retornaré a continuar la recuperación de los impactos que se conocen de un tratamiento de este tipo. ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viven los trabajadores! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Y esto es profético. Anote la fecha. Viene un día difícil en esta contienda electoral. Yo puse a Hugo Chávez como presidente de este país, dice Dios. Pero no puse la brujería que le ha metido a este país. Y el que un día fue mi amigo, hoy es mi enemigo, dice Dios. Porque él me ha corrompido este país. Y por lo tanto yo le quito el poder. Y por lo tanto yo le quito el poder, yo le quito el poder, yo le quito el poder, yo le quito el poder. Y si quieren agarrar el video y mandarlo, díganle que yo lo dije. Rafael Ramírez Martínez lo dijo. 1-0-7-8-9-0-1-4-3. Ese es mi pasaporte, yo respondo por lo que digo. Es tanta la basura que meten a este país. Es tanta la maldición que traen de Cuba. Es tanta la brujería de Bolivia. Y es tanto el satanismo de los chamanes. Pero esta es mi nación, dice Dios. Y yo pelearé por este país. El peor error del presidente Chávez fue haber maldecido a Israel. El peor error del presidente Chávez fue haber maldecido a Israel. Por eso ese cáncer no se le quitará. Porque lo que él maldijo de sus entrañas, por algo le brotó el cáncer en las entrañas. Porque lo que él maldijo de sus entrañas, por algo le brotó el cáncer en las entrañas. Porque nadie puede tocar a Israel si que antes no toque a Dios. Así que el que tiene oídos para oír, que oiga. Venezolanos van a ser esparcidos por el planeta. Venezolanos van a ser esparcidos por el planeta. Pero las naciones de la tierra no necesitan lo que no sirve. No necesitan las costumbres venezolanas. Necesitan al Dios que te toma Venezuela. Si yo soy profeta, en los próximos meses viene un momento tremendo sobre Venezuela. Y la gente dirá, eso fue dicho en San Fernando de Pudre. Porque Dios entra en los negocios. Aleluya. Dios entra en los negocios con este país. Gracias. 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 Gracias.